La conductora Janet García es la mexicana considerada entre las 100 mujeres más bellas del mundo en donde comparte créditos con Gal Gadot. En entrevista, la bella chica del clima dijo que no se siente como una de las mujeres más guapas. Yo creo realmente que no soy ni la más guapa, ni la más bonita. Yo creo que si he llegado hasta acá es porque me he preparado mucho, y porque me ha costado, he aprendido y he dominado el clima", afirmó García. Janet ocupa el lugar 99 entre las 100 mujeres más bellas del mundo según la revista Para Caballeros FMH. García también afirmó que ahora formará parte del nuevo equipo del programa Hoy. La joven originaria de Monterrey, Nuevo León, dará el clima en el matutino producido por Magda Rodríguez, ex productora de Enamorándonos. Janet García actualmente cuenta con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte parte de su vida, y también aporta a la pupila de los caballeros. La conductora inicia de lleno en el matutino hoy a partir del día 12 de marzo, sin embargo, a través de sus redes personales ha compartido imágenes con algunos de los que serán sus compañeros en esta nueva etapa del programa, entre los que se encuentran Raúl el Negro Araiza, Fernando del Solar y Mauricio Mancera. Aunque ella piense que no, sin duda la belleza y talento de Janet García cautiva a más de uno y si actualmente sus seguidores ya van por arriba de 5 millones con su entrada al programa hoy, seguro el número de fans de García aumentará.